bueno bueno acabaré con tus amigos primero bueno aquí va la primera que cae muy confiado en tu velocidad no es cierto que hubo gente soy blacky 10 y estamos de regreso en dragon ball de breakers aquí estamos gente un día más niveleando a ese freezer a ese freezer suculento que pronto será dorado bueno pronto falta un montonazo de tiempo pero bueno y aquí estamos un día más listos para empezar la caseta temporada de casa de los urbis la partida anterior que jugué hermano me dieron una rucheada de bolas de máquina de de spameo hermano pero hoy hoy vengo por la venganza aunque sean otros jugadores pero no importa freezer es freezer y como siempre una vengancita nunca viene mal aunque eso sí eso sí este mapa le empiezo a tener un poco de asquete por el tamaño que tiene pero bueno para ir cazando service está más largo pero bueno lo que importa es intentarlo y como estoy tan molesto voy a romper esta pinche ciudad entera ahora a ver si encuentro algo a ver no tenemos nada 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 que bien no hay nada de verdad tremenda ciudad y no hay gente loco a ver si tengo suerte encuentro un radar de abro la boca hermano y pasan maravillas a veces a ver pequeño gusano tienes una bola o no vaya vaya y gente tenemos la primera bolita donde estarán estas hormigas acaba de llegar para vivir freezer a casa porque no aparecen para que pueda jugar me encontraron la c por lo que deben estar entre la c y la de más o menos y quizás la ve ya que la ciudad está vacía no hay gente o si la hay no no hay gente bueno no pasa nada el gran freezer pudiera buscarlos obviamente ya aparece algún incauto por aquí aquí quien será el primero que lanzar el rayito para 200 metros bueno ni tan mal no amigo no me digas eres bastante tonto es así la mentira nada más porque lo dice la frase pero bueno se metió en el agua no a ver voy a hacerle la envolvente dónde estás muéstrame tu cara no vas a salir verdad ese sarbón oye que se piro hermano como se piro es un misterio muy misterioso oye de verdad a lo mejor tiene atp tenía la teletransportación no te creo hermano hincha habilidad que todavía no me sale todavía no quepa eso era una persona o me lo imaginé amigo mira que tenemos aquí vas a morir ahora gusanito muere hoy hermano que pasa loco hermano muérete que no cae loco a ver a ver hijo mío es inmortal lo que pasa alto las que me lleva el compadre loco mira hasta él te cae más rápido no espérate tú te caes ahora por mis huevos ahí está a tu casa eres bastante idiota no es así no sé creo que sea el primero que mato con con freezer a nivel 1 hermano mi primera baja luego que orgullo vamos bueno pero ahora ya jugaré un poco más rudo en el cuidado porque tengo más poder del que uso dónde está este a mira cómo se arrastra el pobre diablo listo quién será el siguiente bueno cuál será el primero que conocerá el infierno para romper la maquinita perfecto ya es como dar la bazooka hermano ahora mi poder de pelea excede más del millón sí porque yo venía de la ciudad estaba vacía entre comillas vamos a dejar que luten todo lo que hay ahí y por cierto gente si no se han suscrito al canal pueden hacer lo que es gratis dejar su me gusta su comentario que todo su apoyo se agradece y me motiva a seguir subiendo vídeos y dicho esto vamos a continuar la cacería donde estará esta gente yo nada más quiero darles un saludo de mi parte no es que no hay gente en mano a mira ya está el típico de la nube voladora no eso mira con pepa eso te dolió amiguito o que quiere desafiarme voy a eliminar eso no te funcionará de nada sabías el malvado blakey no caerá ante un nivel 1 jamás ay mira cómo corre así que me da ternura así que por poco y considero no matarte pero yo no soy piadoso no te creo el listillo de turno jo macho no me parece que no me parece que este chico sea muy listo bueno a ver yo no me quejo ventaja para ventaja para el malvado blakey este flipado hermano de verdad me vas a robar las bolas en la cara hermano no 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 eso no lo permito bueno ya que no quieres jugar creo que se quedarán con uno menos y consigo el nivel 3 perfecto el modonete activado no 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 espera no 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 es lo que piensas esto es un gran malentendido bueno quieres intentarlo nuevamente bueno quien será el siguiente creo que mi amigo tiene demasiado miedo mira como escapó ¿dónde está loco? ah mira ese mira ese de ahí que va mira mira de qué va este como si no lo hubiese visto mira no vas a salir por el agua ya te lo voy diciendo no hermano no te creo venga a ver y de paso me viene bien porque la tampoco me gusta mucho dejarla porque hay una baliza justo al lado de una montaña que prácticamente me tapa la vista y no me conviene venga pide el deseo si quieres mira el de la nube no me creo que era el de la nube ¿a dónde crees que vas amigo? tu velocidad no significa nada para mí recuerda que mis poderes han aumentado el doble ¿cuándo entenderás que tu velocidad no se compara con la mía? a ver a esto se lo voy a explicar bien explicado a ver aquí no me vas a pedir el nivel 4 amigo el nivel 4 me lo tienes que pedir que no era no te creo hermano no llego no llega ¿no? ¿o sí? ¿ojito? ¿si llega? no, no hermano a ver en teoría son 5 ¿podría intentar acabar con él ahora? ¿vas a pelear o no? se va a esconder ¿verdad? bueno bueno acabaré con tus amigos primero bueno aquí va la primera que cae ya que a la gente aquí le gusta spambear pues vamos a spambear ¿no creen? ese jueguito se juega de a 2 me está disparando hermano el nivel 4 ahí va alba 5 no, 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 no eso no te la perdono uy vaya, hacía tiempo que no sucedía esto llegué muy pronto ¿no crees? no me digas que llegué muy pronto voy a acabar contigo muy rápido como no te vengan a ayudar ahora muy nivel 4 será pero si no te ayudan tus compañeros eso no va a ser uy, va no te va a servir de nada uy, el de la nube ya me está tocando la moral ya ven acá uy, pero de verdad este, el de la nube en serio yo no sé si que he pensado hacer con la nube pero bueno que no me toques no me gusta que me toquen ven aquí gusanito me está haciendo la boli no mira, a distancia la boli es una asquita así que yo estoy contento para tu casa daremos por terminado este juego si tú quieres y así gente es como si uno elimina el nivel 4 ¿a dónde vas? yo todavía no termino de jugar contigo vaya este piensa que estamos al mismo nivel venga, para tu casa no me tires misiles no me tires los misiles que me enojo esto pasa por tirarme el misil ¿a dónde vas, colega? oye, espera ¿el otro se murió o lo revivieron? no me fijé parece que lo revivieron no lo has hecho nada mal pero cuanto el malvado Blackie jamás podrás a ver, me falta la B podría ir a vigilarla pero ¡ay! la he cagado, ¿no? gente, confirmemos que la he cagado la he cagado lo grande ahora serán tres y va a salir balizas no, sí, creo espero que lo salven ¡no creo! por favor, gente que salven a este a este a este guerrero honorable que se atrevió a desafiarme salvenlo por favor mira, me voy me voy y todo me voy con tal de que lo salven si es que no pienso no, hermano de verdad me lo están diciendo en serio que no lo salvaron para que saliera la baliza no te creo pues ya está, ¿no? a la camper baliza ya veo ya sé qué es lo que pasa quieren irse en la baliza ¿no es así? bueno parece que llegue muy pronto ¿no lo crees? ya está hora de la fase de campeón total para eso está Freezer para campear mira ese al fondo ya lo cree que no lo he visto pero sí, sí lo vi el de la nube el de la nube como otro el de la nube, hermano deja que lo pille bueno, gente yo puedo estar aquí todo el día si no van a venir no tengo ningún problema ganaré por tiempo o ganaré matándolos una de dos pero en la baliza no se van a ir ay, no te creo es que de verdad mira no me gusta campear pero es lo que toca esto de la baliza no, nunca me ha gustado lo loco es que básicamente es como premiar a que no no defiendan la máquina o que no se salven entre ellos pero bueno tengo todo el día no se van a asomar a enfrentar mira, el de la nube, hermano mira yo voy a hacer como que no vi eso haré como que no vi eso el bombe para allá pero viste que trama, loco me piensa que no lo veo transformándose para ir por la baliza mira aquí mira que cochino que cochino pero no voy a perder el ojo de aquí no, no, no nadie se me escapa hoy el malvado black y no dejará que nadie escape cuidado con tocarme nadie toca al malvado black aquí muere ahora vuelve por la baliza si quieres bueno ¿quieres intentarlo nuevamente? ¿dónde está la otra? me voy a hacer la triple la triple se viene ¡epa! bueno, bueno yo diría que la venganza del malvado black se ha completado he ganado la partida de una forma aplastante bueno gente espero que les haya gustado el video dejen su pedazo de like comenten lo que deseen y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias!